El equipo italiano de ciclismo Bardiani confirmó de manera oficial el proceso de despido para los ciclistas italianos Stefano Pirazzi y Nicola Ruffoni, tras haber dado positivo por hormona de crecimiento y siendo suspendidos previo al arranque del Giro de Italia. Con respecto a las normas antidopaje por parte de la Unión Ciclista Internacional, son muy rigurosas ya que en el reglamento cualquier equipo que tenga al menos dos casos de doping entre sus atletas agremiados en un lapso no mayor a 12 meses puede ser suspendido hasta por 45 días de cualquier competencia oficial, a menos que el equipo pueda comprobar que no estuvo implicado y aplique las sanciones a sus ciclistas, lo cual fue como procedió la marca Bardiani. La comisión competente de la Unión Ciclista Internacional se reunirá a principios de junio para dar veredicto final con respecto al caso.